toda la clase casi no fue grabada sí, bueno vamos a continuar entonces seguimos con el ejemplo Estefanía el emisor, el policía, el receptor el transeúnte o conductor ya el el mensaje cuál sería el mensaje ya siga o no siga o pare o continúe ya el código esto solo lo hacen cuando no hay semáforos correcto, bien a ver el código, cuál sería el código los colores no, el policía no tiene colores las señales las mañuelas o las manos el pito muy bien puede ser el pito o las señas las señas que hace el policía habla por señas exactamente las señas pone las manos para decir que pare o hace este movimiento para decir que siga muy bien con una mano para que paren los carros y una mano para que sigan las personas una mano para que paren las personas y una para que sigan los carros para cuando no haya semáforo bueno Isaac bien muy bien vamos bien a ver vamos a poner otro ejemplo vamos a poner otro ejemplo ¿ya? vamos a ver profe profe de ejemplo ¿sabe que puede poner? a ver veamos ayúdame un mensaje a otro lugar ¿cómo cuál? o sea una carta que envíen desde un lugar hasta otro lugar ya bueno entonces vamos a ver profe yo le puedo ayudar yo le envío una carta y ella me devuelve otra porque mi abuelo se va allá a Salinas bueno muy bien profe yo le puedo ayudar me da la carta a mí bien a ver Emily Abigail nos va a ayudar a ver nena denos un ejemplo otro ejemplo que lleven por por alguna aplicación del celular que se puede mandar mensajes como en WhatsApp Messenger que sí a otra persona correcto ya muy bien bueno vamos a emplear el ejemplo de la carta que todos están diciendo la carta muy bien vamos a decir que a ver quien Ezequiel Benalcázar Ezequiel Benalcázar va a mandar una carta a la niña Sofía Brito ya Ezequiel le manda una carta a Sofía diciéndole que ya empezamos las clases en la escuelita nuestra señora del cisne en serio sí le va a enviar una carta Ezequiel le va a enviar una carta a Sofía Brito indicándole que el día que esta semana ya empezamos las clases en la unidad educativa nuestra señora del cisne lo dice como pregunta o lo dice de verdad de verdad de verdad ya esa es la carta que le envía Ezequiel a Sofía un ejemplo un ejemplo un ejemplo ya muy bien ahora nos va a hacer el favor de Alexander Alexander va a decir con este ejemplo tenga la bondad de decir quien es el emisor a ver Alexander ¿qué fue? nada que ver a ver Luquitas Lucas ayúdanos mijo ¿quién es el emisor en este ejemplo? los estudiantes ya pero ¿cuándo los dos? a ti en el caso a ver Luquitas nos va a ayudar ¿quién es el que envía? los profesores no mijo en el ejemplo que acabamos de poner ahorita a ver Melanie a ver Melanie nos va a decir a ver Melanie a ver mis hijitos por favor vamos a escuchar después te digo Jean López ¿ya? a ver Melanie ¿cuál es el emisor? Matías ya receptor ¿quién es? Sofía ahorita muy bien ¿cuál es el mensaje? Matías en el caso no, no, no él es el emisor Sofía la receptora el mensaje a ver ¿quién escuchó? ¿cuál es el mensaje? yo profe Miriam a ver díganos que le dice que ya empezamos las clases en Nuestra Señora del Cisne exactamente ese es el mensaje el canal ¿cuál es el canal? ¿cuál es el canal? WhatsApp a ver Dálida la carta la carta claro muy bien ¿y el código? las palabras que están escritas a ver Enma muy bien el español el español correcto porque envió una carta escrita en español ese es el código muy bien esto es ya ya aprendimos ¿no? sí vamos a ver un último ejemplo último ejemplo a ver vamos a pedir a Natasha Natasha ¿está lista? sí muy bien Natasha nos va a decir cuáles son los elementos de la comunicación en el siguiente ejemplo ¿ya? bien de pronto algunas veces ustedes deben haber visto las noticias en un canal de televisión y en un recuadro ahí abajito hay una persona que está haciendo algunos movimientos repitiendo la noticia muy bien así como hace Joaquín correcto bien mi hijo bien bien campeón eso muy bien con este ejemplo Natasha nos va a decir que están dando una noticia en el que dicen que mañana sábado habrá vacación para todos los niños y niñas en las escuelas ya esa es la noticia no sería el lunes no mañana sábado esa es la noticia muy bien bueno a ver Natasha dígame cuál es el emisor quien emite la noticia el que está el que está diciendo la noticia eso muy bien la persona que está hablando no es cierto bien cuál es el receptor el que recibe el mensaje el televidente no es cierto el televidente que en este caso sería una persona exactamente ya cuál es el canal las noticias las noticias el canal el canal por el cual se da la noticia la televisión muy bien la televisión eso la televisión muy bien Michelle la televisión ya vamos a ver el código cuál será el código la mímica la mímica muy bien ahí estaba Joaquín haciendo la mímica ese es el el código muy bien bueno mis hijos espero que ya ahora si hayamos entendido muy bien los elementos de la comunicación no muy bien bueno mis hijos mis hijas ha sido un placer estar con ustedes en esta clase les deseo que tengan un bonito fin de semana cuando estén en su casa respeten a sus papitos a sus abuelitos a sus ñaños ñañas a todos que el señor les bendiga nos estamos entonces viendo la próxima semana dígame hay tarea no no hay tarea mi hijito chao profe que tenga un buen fin de semana se más